Si a parrita consentida no me niegues tu cariño Que tu sabes que te quiero desde que eras mojo niño Con el tiempo tu cariño por ti se ha ido agrandando Y te lo pasan los días, el tiempo se va acabando Ay chaparrita de oro No me siga lastimando No me digas que mañana, pero si me dices cuándo Ay chaparrita de oro No me siga lastimando No me digas que mañana, pero si me dices cuándo Las balomas de mi casa de un en un están marchando Así veo volar tu amor que de mi se va alejando No me digas que mañana, pero si me dices cuándo No me digas que mañana, pero si me dices cuándo Ay chaparrita de oro 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 Gracias.